La barra maravillosa, la barra de corazón En mi caso quiero que el Independiente alce la copa, pero vamos a ver que pasa Mientras en el condado nos vamos a ver en un momento y después meternos al metro Mi amigo le va al equipo Independiente Independiente gana 1-0 Yo también quiero que gane Independiente, no sé, pero la cosa es que quiero que gane Vamos a ver como le va Llegamos al Labrador en ¿cuánto tiempo? 30 minutos No lo he podido ver y estoy pasando casi al lado del estadio de la Liga Donde se está jugando la final de la Liga Pro Pero yo tengo que desviarme por acá Y todo por la distancia Lo repito siempre por no calcular, aquí están las camisetas de la Liga Bueno y después de tanta procesión y tanta caminada Hemos llegado a Mall, el condado, después de mucho tiempo ¡Golazo! 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 Por eso pagó lo que pagó el Chenzi Encaró, tenía espacio, fue por dentro Le pegó a... ¡Golazo! ¡Más delante! ¡Las noches! 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 ¡Goladé una cosa! ¡Goladé una cosa! ¡Goladé una cosa! ¡Goladé una cosa! La Liga de Quito que va a ver una fiesta tremenda cuando la Liga de Quito Los penales, los penales, se acaba el partido, sí señores También tenemos a los hinchas de Independiente del Valle Aquí no solamente está la Liga de Quito Vamos, no está solo Independiente Independiente, Independiente, Independiente Independiente, Independiente Esta noche, se debe que andar, la noche Yo la ley, mi reposa, yo la ley, una reposa, una reposa, una reposa La etapa Domínguez Señoras y señores, el héroe, el héroe, el héroe La liga de Quito ahí está Mira cómo es La etapa Domínguez 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 Ay, este condado tiembla, cuidadsenos bien abajo, ah La etapa Domínguez La etapa Domínguez La etapa Domínguez La etapa Domínguez Acaba de anotar por parte de Ashubaray El primero se pone en ventaja La corona por el momento es para la liga de Quito De estos penales Bien cobrado Final quiteña Estos son los cartas de los jugadores de la liga de Quito Ahora se va a venir a cobrar por parte de este S El jugador de Independiente del Valle El esmerandeño Se viene señores Si lo tapa Domínguez Esto sea una fiesta Señores, aquí va a venir el cobro El árbitro dice Que ya Cóbralo Quien le pega El jugador 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 ¡Aplausos! 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 Aquí viene el tercer, puede ser el último penal. ¡Aquí va Loco! ¡Bolo! 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 Seguimos, seguimos, por ahora seguimos. ¡Bolo! ¡Bolo! ¡No pasa nada! ¡Qué locura! ¡Bolo! 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 ¿Vos sabés qué tal con Moisés? En el Arco Sur, a la Una Quiñones para ser campeón le pegó... ¡Gol! ¡Campión! ¡Campión Liga Deportiva Universitaria! ¡Leonel Quiñones le rompió el arre cosura a Moisés Ramírez! ¡Y Liga vuelve a festejar el doblete para que se escuche ese viejo cántico de los hinchas de Liga! ¡Del palo, palo, palo bonito, palo E! ¡Son campeones otra vez! ¡Apareció Quiñones! ¡Antetramurtado! ¡Primero, Lisandra Elzugaray! ¡Señores, la Liga de Quito! ¡La Liga de Quito festeja este campeonato! ¡La Liga de Quito festeja este campeonato! ¡Señoras y señores, campeón, 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 campeón! ¡Señores, la Liga de Quito festeja este campeón! ¡Señores, la Liga de Quito festeja este campeón! ¡Ahhh! ¡Liga Canción! ¡Liga Canción! ¡Liga Canción! ¡Liga Canción! ¡Suscríbete al canal!